Cuando yo inicio, hace 25 años, tenía 4 años, mis papás decidieron comprarme unos patines, en ese entonces eran como los, ya ni recuerdo el nombre, pero eran con las rueditas rojas, blanquitos, y me metieron a clase de patinaje en un club que era enfocado al patinaje artístico. Entonces estoy en mi primera foto de patinaje con todas las niñas de patinaje artístico y yo ahí en la mitad chiquitica, como dispuesta a aprender. Y fue muy charro porque cuando nos fuimos para la primera competencia, nos dimos cuenta que no era una competencia enfocada hacia el patinaje artístico, sino era de patinaje de velocidad. Y les gané a las niñas que estaban conmigo, que ellos estaban patines de 4, ellas estaban en línea, y ahí vio el potencial mi profesora y le dijo a mi mamá que me tenía que enfocar, era por el patinaje de velocidad.